El Santo Padre, Papa Francisco, nos ha regalado a toda la Iglesia este domingo dedicado a la Palabra de Dios. Y lo ha hecho el Papa a través del Dicasterio de la Nueva Evangelización para que la Palabra de Dios se propague cada día más, para que nos enamoremos más de la Palabra de Dios, para que la Palabra de Dios esté presente en la vida de cada uno de nosotros. Y nos ha dicho ya varias veces el Papa que debemos meditar todos los días el Evangelio del día, la Palabra de Dios del día, y andar en nuestras bolsas, en nuestros bolsillos del Evangelio, para meditarlo, que nos acompañe en toda nuestra vida. Y este domingo es para eso, para que tomemos mayor conciencia de que vivamos meditando la Palabra de Dios, que vivamos rumiando, reflexionando, escudriñando la Palabra de Dios. Y así debe ser, pues, nuestra vida y tenemos que seguir cobrando esa importancia en nuestra vida de personas, de familias, de católicos, de comunidad cristiana. Que no podemos vivir sin la Palabra del Señor. Que la Palabra de Dios debe iluminar nuestras vidas. La Palabra de Dios debe santificarnos, debe transformarnos. Así que la Palabra de Dios debe estar presente en los momentos de gozo y en los momentos de tristeza. En los momentos diarios, en los momentos ordinarios de nuestra vida. Y tenemos que seguir acercándonos a la Palabra del Señor, que es luz, que es miel, que es vida para cada uno de nosotros. Así que, en cada uno de nosotros, sea sacerdote, obispo, religioso, religiosa, laico, familia, tenemos todos los días que meditar la Palabra de Dios para que ilumine nuestro camino, para que nos dé esperanza, para que nos dé paz, nos dé alegría. Y ahora, que se ha fortalecido y se debe seguir fortaleciendo la Iglesia Doméstica, allí en la Iglesia Doméstica, la familia creyente que se reúne en casa, es un elemento importante la Palabra de Dios para la Iglesia Doméstica. La Iglesia Doméstica se fundamenta en la oración y en la Palabra, en que medita la familia la Palabra de Dios todos los días, todos los días debe haber una celebración de la Palabra en la familia. Y eso va a dar mucha luz. Así que, vamos a seguir trabajando, gracias al ánimo que nos da el Papa con este Domingo de la Palabra, a que la Palabra de Dios sea más conocida, más meditada, más vivida, más celebrada. Y la Palabra de Dios hoy nos habla, como todos los domingos, como todas las veces nos habla. Y hoy, en la primera lectura que hemos proclamado en esta celebración, el libro de Jonás, nos dice el Señor una cosa, un mensaje muy importante. Nos habla del llamado que Dios hace a la conversión. Y es interesante como el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo, levántate y vete a Nínive, la gran capital. Para que comprendamos con mayor profundidad el mensaje que nos da esta palabra, decirles que el Imperio Asirio había derrotado al pueblo de Israel, lo había sometido, es decir, el Imperio Asirio era el opresor del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo querido por Dios, el pueblo escogido por Dios. Y la gran capital del Imperio Asirio, es decir, del opresor, era enemigo. Eran enemigos entonces. Era el opresor del pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, el pueblo querido por Dios. Y Dios le manda a decir que se conviertan. Dice que se levantó, fue Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor, y comienza a decirles que se conviertan. Dentro de cuarenta días Nínive será destruida. Llama a conversión al opresor. La llamada a conversión es como una oportunidad, pues, que se le da al otro. Pero aquí le presenta el mensaje al opresor, al enemigo. Le da una llamada a la conversión. La llamada a la conversión es muy importante. Así como Dios llama a la conversión al pueblo, a la ciudad de Nínive, los opresores que representaban los enemigos, también nosotros, que estamos llamados como iglesia, como cristianos, cada uno individualmente, como familia, como comunidad parroquial, como pueblo, está llamado a llamar a la conversión al otro. Y es interesante como los ninivitas creyeron en Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal grandes y pequeños y Dios les perdonaron. Hermanos, si Dios no le da la oportunidad, Dios no lo llama a conversión, este pueblo se pierde. Muchas veces nosotros no llamamos a conversión al otro. Dejamos de cumplir esta misión, como la misión de Jonás, de llamar a conversión al pueblo. Era difícil. Imagínense que en el pueblo de, en la ciudad de los ninivitas, el profeta Jonás iba gritando. Dentro de 40 días, Nínive será destruido. Podrían haberlo encarcelado, podían haberlo apedreado, podrían haberlo matado, porque andaba diciendo esas cosas. Podía sentirse ofendido el pueblo de Nínive, la ciudad de Nínive, los ninivitas. Pero escucharon el llamado a la conversión y cambiaron de vida, y cambiaron de mentalidad. Es importante, por lo tanto, ese llamado a la conversión, este mensaje que Dios nos da. Y nosotros tenemos que llamar a la conversión a los demás. Y nosotros tenemos que dejarnos llamar a conversión todos los días. Hacer ese llamado de conversión es la misión de la iglesia, la misión de cada cristiano. Porque ¿cómo se va a salvar el otro sin el llamado a la conversión? Los ninivitas hubieran seguido su vida y hubieran recibido el castigo de Dios, la muerte eterna. Si no hubiera ido el profeta Jonás, obedeciendo a Dios, llamándolos a conversión. Por eso es importante el llamado a la conversión, a nivel personal, a llamar la conversión a otro. A nivel familiar, llamarlo a conversión al otro. Si no cambias de actitud, la conversión es cambio de camino, cambio de dirección, cambio de mentalidad. Si no cambias, morirás. Serás destruido. Si no llamamos a conversión a la familia, serás destruido. Si no llamamos a conversión a los demás, serán destruidos. Y muchas veces nosotros no lo hacemos por respeto humano. Se va a ofender, no va a entender. Y si es poderoso al que vamos a llamar a la conversión, tenemos miedo o precaución. Decimos, pues, me puede echar preso si le llamo a la conversión. Me puede mandar a matar si le llamo a conversión. Me puede quitar la ayuda si le llamo a conversión. Entonces, puede haber intereses, puede haber como diplomacia, digamos así. Puede haber miedo. O puede ser que no te importe que el otro se condene y lo dejas ahí que se pierda. No le digo nada, hay que se pierda. O mucho respeto humano por miedo a que se enoje. Pero miren que es importante llamar a la conversión al otro, porque si no, no se salva. Es como una oportunidad que le damos de salvarse. Y por eso es importante este llamado a la conversión que nos presenta el Señor. Y lo presenta un llamado a la conversión al opresor, al enemigo, al que ha destruido su pueblo. Es un mensaje, pues, importante. Y también es importante dejarnos llamar nosotros a la conversión. Escuchar cuando alguien nos llama a la conversión como los ninivitas. Los ninivitas escucharon el llamado a la conversión que les hacía el profeta Jonás. Y los ninivitas creyeron en Dios. Es decir, cambiaron su corazón, cambiaron su objetivo, cambiaron de camino, cambiaron de rumbo, cambiaron de mentalidad. Es muy difícil cambiar de mentalidad. Y cambian totalmente. Es importante escuchar el llamado a la conversión. Es importante llamar a la conversión. Es importante escuchar el llamado a la conversión. Ahí está la salvación. Nosotros tenemos que llamar a la conversión. Y dejarles llamar a la conversión. Porque si no dejamos de cumplir esa misión de salvar al otro, ¿cómo se va a salvar la otra? El marido, la esposa, los hijos, los padres, todos los familiares, la comunidad, las instituciones de gobierno, la institución de la iglesia, todos necesitamos que nos llamen de conversión y escuchar el llamado a la conversión. Porque si no uno piensa que va bien, o aunque mire que va mal, pues piensa que así debe ser. Pero es importante el llamado a la conversión. Si no te pierdes, pierdes tu vida, pierdes tu familia, pierdes al pueblo, pierdes la institución a la que perteneces, ya sea gubernamental o eclesial. Por eso es muy importante la conversión. Esa respuesta que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Y por eso en el Evangelio, pues, de San Marcos, que comenzamos a leer hoy, se ha cumplido el tiempo y el Reino de Dios ya está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La conversión. La conversión, fundamentalmente, es un cambio de camino, un cambio de rumbo. Vas por este camino y el cambio no es fácil. Es decir, voy equivocado, voy perdido, voy a cambiar. Muchas veces comporta una renuncia a todo, pero esa es la conversión, ese es el arrepentimiento, ese es creer en el Evangelio. Un cambio de corazón y un cambio de mente. Parece fácil el cambio de mentalidad, de pensamiento, pero no es tan fácil. Las ideologías son un pensamiento, una forma de pensar y el cambiar la ideología. A veces la ideología, el pensamiento humano, está por encima del pensamiento de Dios. Y por eso vemos que muchas personas por la ideología dejan a Dios o por encima de Dios está la ideología. Entonces, un llamado a la conversión, que es un cambio de mentalidad, de pensamiento. No es tan fácil. Hay, se mezclan intereses, se mezclan emociones, se mezcla la historia, se mezclan muchísimas cosas. Miedos, intereses económicos, intereses políticos, hay de todo. Pero lo más importante, entonces, que es el mensaje de hoy, es que nosotros llamemos a conversión. No nos cansemos de llamar a conversión, porque podemos hacernos de la vista gorda. Y podemos decir, para no polarizar más la cosa, para no crear más problemas, para que todo esté tranquilo, pues, no llamemos a conversión, y digámosle al otro, démosle una palmadita, va bien, tranquilo, no te preocupes, o me quedo callado. Eso sería no llamar a la conversión. Y en el fondo, entonces, dejar que el otro se pierda, que los ninivitas se pierdan, y Dios no lo hace así. Dios no dice, son opresores, son malos, merecen ese castigo, no les mando a nadie que les llame a conversión, hay que reciban el castigo que se merecen. No. Le llama a conversión. Y los ninivitas escucharon el llamado a la conversión. Ese amor de Dios es lo que le impulsa a llamar a la conversión a los demás. Y como iglesia, nosotros tenemos ese amor, y por eso mismo tenemos que llamar a la conversión, y dejarnos llamar a la conversión también a nosotros. Como cristianos, tenemos que llamar a la conversión al otro, y dejarte llamar la conversión a tu vida. Y así nos volveremos pescadores de hombres, lo que dice el Evangelio. Pero primero se debe dar la conversión. El escuchar el llamado a la conversión que nos hace convertirte, cambiar de mente, cambiar de corazón, cambiar de rumbo, cambiar de camino, cambiar de objetivo. Y así nos volvemos, después de habernos convertido, de haber escuchado el llamado a la conversión, podemos volvernos pescadores de hombres, misioneros. Como dice el Evangelio, los haré pescadores de hombres. Que el Señor pues nos anime, hoy también este domingo, se está realizando, además de Día de la Palabra, de nuestra diócesis, hablando de pescadores de hombres, se está realizando el sorteo misionero que va a ser virtual. Entre todas las parroquias de nuestra diócesis, ya 61 parroquias se van a misionar virtualmente. Ya nos están explicando y formando cómo se va a hacer eso. Y en cada parroquia hay misioneros virtuales. Algunas parroquias tienen 50, 100, que con sus teléfonos van, o con sus equipos, con sus dispositivos van a misionar a otras parroquias, llevando el mensaje a hermanos de otras parroquias y del mundo, porque con la internet, la virtual, vamos más allá de las fronteras de nuestra diócesis. Entonces, oramos también para que podamos ser pescadores de hombres. Pero para ser pescadores de hombres, como nos ha dicho la Palabra de Dios, primero tenemos que escuchar ese llamado a la conversión y convertirnos. Todos necesitamos convertirnos. Todos. Y también ser misioneros, es decir, ser como el profeta Jonás, ir a llamar a la conversión a otros, una vez que nosotros hemos escuchado y nos hemos convertido. Continuamos pues nuestra celebración y hacemos juntos la profesión de fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!